Este comentario que yo estoy haciendo ahora, quizás hay una parte de la población que está trabajando y que no lo puede ver y que lo puede disfrutar en la noche, en la tarde, mañana, el domingo, el día que quieran. Miren, señores, quiero hoy salir un poco de lo corriente con relación al tema y entrar en una reflexión que quisiera hacerle tanto al Estado, al gobierno, como al Ayuntamiento de San Francisco o de Macorís. Entonces, no puede ser, no puede ser o no debe ser que San Francisco se esté llenando de hoyo en las calles y que nadie se dé cuenta, pero que además, y aquí vuelvo con el funcionalismo, no puede ser que aquí haya un desorden en todo el sentido de la palabra y que la autoridad no se dé cuenta. Por ejemplo, en la Villa Olímpica, les voy a tomar una foto ahorita, pero si lo resuelven antes de que yo vaya a mi casa, al mediodía, mejor todavía. Se cayó una mata, un árbol se cayó y está en medio de la calle, de una, frente a frente al parque, o sea, no, no, una esquina más arriba del parque. Oigan esto. ¿Pero en qué sector? Aquí en la Villa Olímpica. Y la mata se cayó y está cruzada a mitad, a mitad de la calle. Vamos a ver. Pero tú dices, no, yo no le hice fotos porque no me interesó, porque yo realmente pensé que algo así no podía suceder por más de dos horas. Y resulta que pasé antes de ayer. Y está ahí. Sí, y pasé ayer y está ahí. ¿Y qué es esto? Porque aquí no hay autoridad en este pueblo que algo así no se dé cuenta. Entonces, miren, grandísima, yo le voy a tomar una foto. Ojalá, mi amigo Frédéric, que yo por ahí le pueda hacer una foto y que me la envíe por WhatsApp. O alguien de la Villa Olímpica, de los que saben, si pueden tomarme una foto ahora y mandármela mucho mejor en lo que pasa el comentario. Miren, yo he visto un camión de ayuntamiento municipal, nuevo por cierto, que anda, es un camión de cuatro puertas que anda con un grupo de policías municipales. Y a mí me pareció interesante lo que vi el otro día. O sea, me pareció, me pareció que andan supervisando. Y yo dije, mira qué interesante. Le hice una foto, pero no la tengo a mano ahora. Qué interesante que ellos andan supervisando las calles. Entonces, ese camión que debería andar todo el día paseándose por las calles o por sectores, debería andar con una libreta. En tal calle tal cosa. En tal calle hay un hoyo. En tal calle hay una persona encima de la acera. En tal calle, y llevar eso al ayuntamiento, y que ese levantamiento diario que se haga, entonces se le busquen soluciones. Porque se supone, mira, al departamento de tránsito, en tal sitio hay una persona encima de la acera con un carrito, por ejemplo. Mira, en tal sitio hay un carro que está encima de la acera. A obras públicas, mira, en tal sitio hay un hoyo. Mira, en tal sitio hay, falta un hidrante, la tapa del hidrante. Se puede caer una gente ahí. Mira, eso. La vigilancia y el control del territorio. Pero ahora voy un poquito más allá. Si usted no se ha desayunado, lamento hacerle un daño a su desayuno. Salud pública, atención, lo que dirige salud pública, atención, sanidad. Por Dios, por Dios, vigilen el pueblo. Aquí hay un señor, bueno, son varios señores, que venden en la calle. Yo les prometo que lo voy a grabar. Se lo voy a presentar en mi programa de los fines de semana a nivel de reportaje para que ustedes lo vean. Señores, usted ve pelando plátano y tirándolo prácticamente en el contén y friendo ahí toda la cuestión. Y usted queda mirando y dice, pero ¿cómo es posible que lo hagan sin ningún tipo de supervisión? No, pero voy más allá. Agárrense. No, no. Agárrate, Pedro. Miren, hay un señor que vende agua de coco. No voy a decir el lugar porque no quiero hacerle daño a él. ¿Por qué lo hace? Porque se lo permiten. Es un sucio. Es un asqueroso. Hay que decirlo. Miren, yo lo he visto en varias ocasiones. Porque yo dije, no, pero esto no puede ser. Él agarra, él vive con la mano todo el tiempo metido en su bota. Bueno, no tiene bota, en la media. Y yo me quedo mirándolo y yo, bueno, este señor seguro se va a lavar la mano antes de pelar otro coco. Óigame lo que le estoy diciendo. Se lo voy a grabar. Le prometo que lo voy a grabar. Óyeme, él con la mano metida en la media, por cierto. Que aparece todo sucio y de ahí yo me quedo viendo y le digo, no, él se va a lavar la mano. ¿Quién dijo? Va y coge su coco, cha, 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 te tapa, coge el vaso con la misma mano que tenía dentro de la media y se lo pasa a la persona que lo está comprando, que la persona llegó y no vio lo que él estaba haciendo. Pero si yo que soy un ciudadano común y corriente, que lo que ando caminando en la calle, me doy cuenta, ¿cómo es que Salud Pública no le pone vigilancia a eso? Y decirle, mire, usted tiene que dejarme de hacer eso y si no te voy a sancionar, te voy a quitar de ahí. Porque no puede ser, señores. Es que la autoridad, como hacen en Estados Unidos, que te ponen una vigilancia y el día que tú me lo crees, es un federal que está al lado tuyo, comprándote. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser que estos señores estén vendiéndole. Por ejemplo, en la escuela de San Martín, hay un señor que le vende quipe a los niños. No tengo nada con ese señor, pero yo quisiera saber cuál es la delicadeza que ese señor toma para venderle esos quipes a esos niños. Y si eso quipe, por ejemplo, y dónde compra el aceite y con qué lo prepara, eso tiene que tener una vigilancia porque es a niños que le está vendiendo. Entonces, sanidad, pero por Dios, antes se usaba mucho, eso se escuchaba mucho. Se le tiró sanidad a tal negocio. Más, nunca usted ha escuchado eso. ¿Dónde están esa gente? Entonces, atención, salud pública. Por Dios, vamos a tirándole a los negocios, especialmente a esos, bueno, a todos, a todos. Pero especialmente a esos que están en la calle, porque son los de mayor acceso con la gente. Entonces, este señor que vende agua de coco, no voy a decir el lugar. Pedro, no, no puedo decir el lugar. No. Sé que de aquí ya está bien. Ah, no, 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 no. Yo sé que, yo se lo voy a grabar. No puede estar en la vía pública. Es una persona que ha sido trabajadora, que sí o qué, pero debemos avanzar. Pero por Dios, no puede ser. Pero con la intensidad, la densidad vehicular, no puede existir espacio de explotación fija en una vía pública. Bueno, está bien. Supongo que se le cobre y que el ayuntamiento debería decirle, mire, ese carrito que usted tiene está feo. Vamos a hacerle uno nuevo y usted me lo va a pagar. No, ubicarlo en un local. Porque realmente esta gente lleva una ventaja sobre aquellos que pagan un local. Entonces, ¿qué pasa? Señores, yo le prometo, le prometo que le voy a trabajar un reportaje para que ustedes vean las asquerosidades que se llevan en los pueblos. Especialmente aquí, sin media supervisión. Porque lo que yo digo es, amado, si yo que ando caminando me doy cuenta, la autoridad que se supone que tiene que estar para vigilar debería darse cuenta más que yo. Y pararse y traerse a esos señores y decirle, mire, usted no está cumpliendo con la norma de sanidad. Ni siquiera mínimamente. Y le digo que este señor, que yo no tengo absolutamente nada contra él, nada contra él, vive con la mano metida en una media porque no usa zapato. Entonces, la sucienza, ¿verdad? Usa como una especie de chancleta, vive con la mano metida ahí. Y cuando yo me quedo viéndole, le dije, no, no, pero espérate un momentito. No, déjame quedarme aquí un rato a ver lo que va a hacer. Y yo, él se va a lavar la mano. ¿Quién dijo? Llegó una gente a comprar el coco, peló el coco, partió el coco y cogió el vaso. Con las mismas manos que tenía. Y yo, pero por Dios. Este hombre está loco, eh. Pero no es él. El mal es la autoridad que le permite hacer eso en la vía pública. Pero así son las mayores. Mira, cuando nosotros evaluamos a una persona para trabajar en un restaurante es viendo los indicios del tipo de comportamiento o de educación que ha tenido primero en la casa. Si no muestran esa delicadeza para tratar con higiene lo que está haciendo, tú vas a encontrar que tenemos precariedad de esa mano de obra. ¿Por qué? Porque en el común, en el barrio, simplemente salimos que necesito un trabajo. Bueno, pues voy a ir de camarero o de camarera. Mira, mira. Y no se tiene la más mínima idea del comportamiento propio. Concluyo diciendo. De cómo tú te pasas la mano en la cara, te pasas la mano. Todo eso. Concluyo, concluyo diciendo. Miren, en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, si usted va a vender comida, por ejemplo, preparada. Y usted se movió mínimamente la mascarilla, esa comida se perdió. Nadie se la va a coger a usted. Se la devuelve. Le dice, no, te vuelves eso para atrás. Y no la paga. No la paga él. O sea, usted no puede tampoco estar vendiendo comida preparada, que va directa. Y entonces, hablándole encima la comida. Como hay otro por ahí que tiene un restaurante famoso, que es hablándole la comida. No, porque esto, es aquello con lo otro. Y tú dices, pero ven acá, pero esa comida para dónde va. Y la destapan. Oye, Pedro, haciendo promoción, la destapan y hablándole encima la comida. Guau, qué cosa más chula. El que se va a comer esto, que se va a comer eso es lo que estás comiendo de saliva suya, amigo mío. Entonces, tenemos que, señor, organizar este pueblo, porque estamos creciendo. Vi que aquí se inauguró Jumbo. Vi que hay otro supermercado grandísimo. Aquí está todo en San Francisco. Pero tenemos que organizarnos como pueblo. Tenemos que desarrollarnos. Y el desarrollo se consigue con educación y con organización y disciplina. No podemos seguir siendo un arrabal. Espero que las autoridades de Sanidad y del Ayuntamiento tomen en cuenta eso. Vamos a vigilar nuestro pueblo y a defender nuestra gente. Caramba. Mira esto, Yer, ya me propongo todo ese tema. Lo último. SRD rompe el récord Guinness con el Sancocho más grande del mundo. Pero mira que escribió alguien. Dice, me gustaría que nuestro país rompa el récord en no tirar basura en las calles, en respetar las leyes de tránsito, en adoptar un mejor civismo, en ser uno de los mejores o por lo menos en un punto medio en educación, yo le agrego. Sí, bueno.